Ofrendas, un elemento fundamental en la tradición del Día de Muertos con el que honramos a los difuntos de nuestras familias. Y no sé ustedes, pero yo, así como las tiendas departamentales en septiembre, me adelanté, puse mi ofrenda y se las voy a enseñar. Mariana, no me importa, pues me vale, es mi perfil y publico lo que se me da la gana, así que siéntate y cállate. Un pan de muerto para mis sueños e ilusiones, mandarinas frescas para mi vida social que la universidad me mató, una cartera para mi dinero porque soy pobre y un exquisito mole con pollo para mi vida amorosa. ¿Por qué estas cosas están más muertas que Tony Stark después de usar el guantelete del infinito? Y mira que él sí quedó bien muerto.